¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Uno de los 15 éxitos de Grupo Radio Kit Estas son las 15 más norteñitas de la semana Los 15 éxitos gruperos en la lista más importante de México Las 15 más norteñitas ¡Iniciamos! Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel Pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo Que ya no somos ni seremos Definitivamente le tengo que insistir Con el pasar del tiempo probaré que no mentí Lo digo seriamente y sin temblar prometo La quiero para todos, solo dígame que sí Y si nos faltará más amor, tranquila Lo hacemos una vez más Quisiera devolver el tiempo pa' no haberte saludado Porque yo si aprendí a quererte Yo también salí dañado ¿A poco crees que no me acuerdo cuando estabas en mis brazos? Míranos ahora Más feliz no puedo estar Tal como lo prometí ¿Cuándo te veré otra vez? Mi vida, ¿cuándo? Paso noches imposibles sin tu calor Hay días que no duele el pecho Despierto con el pie derecho A veces me sonríe la vida Y miro claro la salida Pero hoy no En días como estos de dolor No sé vivir sin ella Porque no puedo vivir sin ella Subanle todo a la música Subanle todo a la música Chale Me dejaste un chingo de inseguridad De si digamos que la vida echa un desmadre Y eso no se va bien Y yo la hice mía Y en ella te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar No importa Toma de mí lo que tú quieras Si me duele que duela Que esto ya se acabó Si quieres Toma de una vez esta vida Que mi vida no es vida Si no tengo tu amor Si tú me lo permites Yo quiero estar contigo Si se puede un siglo más Dame tus manos Acércate Toca mi piel Acaríciame Siente mis labios Y bésame Somos dos locos de amor Y qué Dame de ti un minuto más Con rolas de dolor Va a sentirse mejor Pero no Soy otro perdedor Y despertarme en el sillón de tus papás El que algún día fue una free Para los dos Para reír Para soñar Me alegras la piel Pero no el corazón No me llames infiel Aquí solo hay pasión Voy a ser directo Tú me gustas Para no solo en febrero Regalarte rosas Para pasarme la vida Besando tu boca Si ya me voy a ir Ya dime cuantas son las veces Que me fuiste infiel Dame el tiro De gracia Para no querer volver Andar soltero Para mí es lo mejor Si salgo No tengo que andar Mandando mi ubicación Andar soltero A mí me quita el estrés Yo a nadie le pido permiso Ni me dicen qué hacer Que si pueda superarte Quisiera una segunda parte O que se regresara el tiempo Pa' que me quieras Como antes Como antes Esto fue Las 15 más norteñitas La lista más importante de México Que transmitimos para ti Todos los días A las 12 del mediodía Y a las 5 de la tarde Por la norteñita MX Uno de los 15 éxitos Del grupo Radio Hit ¡Suscríbete al canal!